Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. Votar con la razón y no con el corazón. Faltan 20 días para que se efectúen las elecciones intermedias en nuestro país. Están en juego algunas gubernaturas de algunos estados, pero sobre todo diputados federales, diputados locales y presidencias municipales. Durante este tiempo hemos visto un sinfín de ocurrencias de los candidatos con tal de atrapar la atención y el voto de los electores. Desde uno que sale en ataúd, otro que se pone a responder injurias en plena vía pública, otro que dice que está cansado de las necesidades de las clases más vulnerables. Algunos sacan sus mejores pasos de baile y otros siguen prometiendo cosas difíciles de cumplir. Pero ¿cuál es la verdadera razón de que estos personajes actúen de esta manera? Muy simple. Consideran que nosotros los ciudadanos no sabemos para qué buscan elegirse. Así que hoy vamos a hablar de las funciones de un diputado federal y un diputado local. Las principales funciones de un diputado federal es crear y proponer leyes a favor de los ciudadanos, ser contrapeso del poder ejecutivo, vigilar y revisar, así como modificar el presupuesto del gobierno. Los diputados locales hacen lo mismo, solo que al interior de sus estados. Pero su principal función, tanto del federal como del local, es ser nuestro a voz en los congresos, es representarnos a nosotros los ciudadanos. Revisemos los perfiles de los que buscan regirse. Revisemos los perfiles de los que es su primera vez. Preguntémosle si realmente saben a qué van al congreso. Si no lo saben, meditemos y razonemos nuestro voto. No busquemos simplemente sacar a un partido del poder. Analicemos bien a quienes van a llevar a representarnos, ya que el votar con el corazón y no con la razón puede atraernos graves problemas y tener leyes que después consideramos injustas. Meditemos así pues nuestro voto para el próximo 6 de junio. Hasta aquí mi comentario. Ha sido un gusto volver a saludarlos.